Este ritmo agita poco a poco Tiene pica pica y también saopo Porque ha nacido del vientre del Caribe Y el mundo recibe todo el calor que trae el son moncuno Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien Hace maravillas en la gente De jaleo y fiesta es la fuente Porque creció en el trópico candente De amores ardientes Y ese calor que trae el son moncuno Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien No tiene fronteras Es libre Ni tiene banderas De todo Es tumbado de calle y de hermandad Es de roña y azúcar De lao De caña y carreta De lao Es sudor de pueblo hecho canción Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien Óyelo y vívelo y baila este moncuno bien Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Tienes yunfa y tienes aocoté Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Calor y sabor de mi tierra Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Ay que bárbaro mi montuno Óyelo y vívelo y baila este montuno bien A bailar, a bailar, a gozar, a gozar Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Ay, 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 que bueno está este topao Óyelo, báilalo Óyelo, báilalo No tiene fronteras, es libre Y tiene banderas, es tumbao de calle y de hermandad Es de ron y azúcar, de lao, de caña y carreta, de lao Es sudor de pueblo hecho canción Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Qué rico, qué sabroso este guajeo del monte Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Que hace maravillas en la gente Óyelo y vívelo y baila este montuno bien Todos bailan con el montuno El montuno, el montuno Montuno Todos bailan con el montuno Montuno El montuno Con el montuno me voy Me voy, me voy, me voy Con el monturo me voy Ay, me voy, me voy, me voy Con el monturo, el monturo me voy Con el monturo me voy Me voy